Comenzamos el programa de hoy desde Chile, desde donde el equipo local de Nuevo Tiempo nos va a contar todo lo que pasó en el campamento de grupos pequeños. Acampar al aire libre es un efectivo método para conocer gente y fortalecer lazos de amistad. Esto lo sabe muy bien la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por eso realizó en Chile, en la comuna de Paenquehue, del 12 al 15 de abril, el primer campal de grupos pequeños en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. La Iglesia Primitiva inició en las casas, en grupos pequeños, y la Iglesia va a terminar en las casas, nosotros sabemos de eso, y además de eso es el convivio de amigos, uno conoce al otro, uno atende al otro, uno ayuda al otro, uno motiva al otro, les asegura, les levanta, y eso es fantástico. Creemos que los grupos pequeños son relevantes en una sociedad donde ya no se cree en las instituciones. Hoy en día en nuestro país y en otros países aledaños también, vemos como la imagen de las instituciones se ha decaído, y entre ellas están las instituciones eclesiásticas. Los grupos pequeños de la Iglesia Adventista están compuestos por varias personas que se reúnen una vez por semana para estudiar la Biblia, para compartir alimentos y para contar experiencias personales. Esa convivencia y apoyo que los caracteriza se vio reflejada en el campamento. Las más de 900 personas que asistieron alabaron a Dios, disfrutaron de la naturaleza, y estudiaron las Sagradas Escrituras de forma colectiva. La primera tarea es poder fortalecer la visión y la caminata de los pequeños grupos, para que a través de los pequeños grupos nuestros hermanos puedan fortalecerse y también hacer disipulado con aquellas personas que aún no conocen la verdad del Evangelio. Para comprender mejor el origen y propósito de los grupos pequeños, los asistentes del Campal participaron en diversos seminarios, dinámicas para grupos pequeños, cómo formar un grupo pequeño, cómo evangelizar en grupos pequeños, la importancia de los líderes y coordinadores en este ministerio, entre otros. Hace poquito que soy miembro, del 30 de diciembre del año pasado, y es la primera vez que vengo a un encuentro, a un campal, y me pareció espectacular, muchas enseñanzas, y pucha, ojalá ponerlas en práctica. El sábado 14, el Campal llegó a su clímax. Nueve personas se entregaron públicamente su vida a Jesús a través del bautismo. Esta ceremonia especial es fruto de las enseñanzas bíblicas, de la amistad y de la fe que se cultiva en los grupos pequeños. Así como Jesús hace años formó un círculo de amigos con los 12 discípulos para impactar el mundo, hoy los feligreses de la Iglesia Adventista crean grupos pequeños para disipular, apoyar y sobre todo compartir el mensaje de salvación. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile.